muy bueno chicos como están vengo un poquito retrasado con el evento del iven pero ya está aquí liven nuevamente y nos trajo nueva información de fontaine desgraciadamente a mí se me olvidó esa parte y pues bueno no logré leer lo de fontaine si alguien lo logró por ahí leer que me lo dejé abajito en los comentarios o me lo pasé por la parte del streaming para que yo lo básicamente lo lea también porque si alguien se a leer de que algo que tenía problemas fontaine que iba a empezar un juicio recientemente y la chingada pero bueno bien en qué consiste el evento del iven básicamente hay que venir a ver este tipo vale que está todo guapo así medio rockero medio raro que es un viajero vale lo vamos a encontrar aquí en monstack con el simbolito del regalo este que está aquí vale posterior a eso vamos a hablar con él vale nos va a decir que necesitamos algo le vamos a decir que venimos por una caja de rareza recuerden que son siete aproximadamente vale nos va a pedir algunos materiales x y z que obviamente si no los tenemos hay que conseguirlos ya saben que pueden usar el mapa etcétera vale para poder poder entrar a hablar con liven pues básicamente necesitamos simplemente saber algunos requisitos los cuales podemos encontrar aquí en la parte de arriba vale venimos aquí en pasar vamos aquí en descripción y nos dice que necesitamos el rango 12 de ahí en fuera nos dice que son siete cajas como ya dije y pues bueno cuando hayas cajado cinco podrás abrir una caja una mega caja de reza y obtener sus recompensas o sea que cuando tengamos cinco de estas podemos obtener una mega caja vale o sea que la cual nos va a regalar unas cuatro dos demás más bien vamos a hacer lo siguiente simplemente es venir con él como ya dije darle clic y cambiar las cosas por las protogebas que lo más importante y listo eso es todo lo que tiene que hacer no hay nada más con liven y pues vale desde el evento más fácil simplemente eso y pues bueno hablar con él la primera vez para que te dé la información sobre la nueva región que va a venir o las cosas que estén pasando en una región que no hemos llegado todavía así que bueno nada espero les haya servido y nos vemos a la próxima bye